Yo me llevo a mi cariño, a mi amor, solamente sus consejos. Mi veneno río se recuerdo, se río, como tres estrellas y amas. Como recuerdo mi barrio, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido. Mi hueso sonrido, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido. Aún se viene despacio, mi peligro, con que yo diga la humanidad. Como quería ser grande, mi recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre, tal vez hacer fin del mundo. Como quería ser grande, mi padre, tal vez hacer fin del mundo. No se viene despacio, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido. No se viene despacio, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido. No se viene despacio, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido, mi hueso sonrido. Gracias. 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 Gracias.